Hola, hola chicas, bienvenidas a este su canal, les saludo a su amiga Gaby Barra, espero que se encuentren súper bien y miren qué belleza de tiara vamos a aprender a realizar el día de hoy con mucho cariño para ustedes, espero que les guste tanto como a mí me ha gustado y bueno para realizarla vamos a estar ocupando listón satinado de 4 centímetros en dos colores, vamos a estar ocupando lo que es pellón para ponerle la parte de atrás a nuestras flores y para ponerle a nuestra tiara unos centros de pedrería, los que ustedes tengan a la mano, vamos a ocupar encaje elástico, yo en esta ocasión voy a estar haciendo lavandita para una niña de 6 a 12 meses, aquí les voy a dejar en la cajita de la información las medidas que pueden utilizar ustedes para las cabecitas de las niñas dependiendo de su edad y bueno voy a estar ocupando también estos pedacitos de tira bordada o de aplicación y unas perlitas voy a ponerle por ahí unas perlitas para adornar lo que es mi tiara, nos va a quedar súper bonita, anímense a realizarla chicas y bueno pues lo primero que vamos a necesitar son 4 florecitas rococó aquí voy a estar haciendo una, ya tengo 3 aventajadas, el listón es de 4 centímetros y mide aproximadamente 30 centímetros de largo aquí vamos a sellar nuestras puntitas de nuestro listón y vamos a hacer lo siguiente yo quiero que mi florecita me quede algo gruesa se puede decir, por eso voy a doblar a la mitad mi listón de esta manera y voy a empezar a hacer la florecita vamos a poner un poquito de silicón y vamos a hacer este doblecito ahí, de esta manera como un triangulito y vamos a poner de nuevo silicón y vamos a empezar con nuestra mano o con alguna pinza, con lo que ustedes tengan a dar vueltecita, girar, para hacer el centrito de nuestra flor, de esta manera vamos a ir dando vuelta poco a poquito y poniendo pequeñas gotas de silicón caliente no mucho chicas, poquita, poquito silicón para que se vaya pegando pero al momento de nosotros ir enroscando no sobresalga el silicón aquí detengo un poco, pongo un poquito de silicón y vuelvo a girar en sí la flor rococo es puro hacer triangulitos hacia atrás con nuestro listón y enrollar, que nos va quedando ahí como un triangulito y ir dándole vueltitas es poco a poco si ven, al momento de estar girando yo mi listón hacia atrás checo que me esté quedando parejito el doblez que hice a la mitad del listón voy dando vueltas y poniendo un poquitito, una gotita muy pequeña para ir pegando me queda siempre este como rabito donde nos vamos a estar apoyando nosotros para ir dándole vuelta a la flor y al final pues lo vamos a ir cortando yo en las primeras vueltas, casi en cada vuelta le pongo un pedazo, un poquito de silicón ya cuando empieza la flor a hacerse un poquito más grande empiezo a dar tres vueltas y pongo silicón es como ustedes vayan viendo o como les vaya pidiendo su flor que lo hagan si ven aquí estoy acomodando el listón para que me quede a la mitad al momento de hacer mi doblez hacia atrás para mi flor vamos doblando hacia atrás y hacia atrás ahí está si ven aquí ya empecé a hacer varias vueltas ahí va ahí vamos poniéndole silicón fíjense como estoy abriendo yo ya no lo estoy poniendo en cada vuelta y como estoy juntando ustedes pueden ver si así se les facilita más o en cada vueltecita irle poniendo el silicón chequen lo que voy haciendo con mis manos hacia atrás y hacia adelante otra vez hacia atrás, hacia adelante como les digo a veces hago dos o tres doblecitos antes de poner el silicón y es nada más una untadita no pongan gotas de silicón nada más una untadita para que se vaya pegando y vamos a dar otra vuelta una dos tres miren y vamos a poner poquito silicón si ustedes gustan pueden ponerlo también aquí abajo y ya nada más traer hacia enfrente y pegar muy poquito pero que quede bien pegado otra vuelta una más siempre cuidando que me quede doblado a la mitad el listón como al principio checamos más o menos el tamaño el tamaño nos va quedando según vayamos apretándolo o aflojando el listón al momento de dar la vuelta y bueno ya nada más aquí me queda este piquito este último pedacito de listón aquí voy a poner unas gotitas más para que pegue esta última vuelta y ya que pega y ya que pega ahora lo que voy a hacer es esconder abajo de mi botoncito o de mi florecita el pedacito de listón de esta manera ahí ponemos silicón y lo bajamos y nos queda lista nuestra florecita rococo vamos a presionar un poco para que pegue que quede bien pegadita y no se nos vaya a soltar y ya teniendo lista la flor lo que vamos a hacer nada más es cortar este pedacito de listón que queda abajo el rabito que les decía que nos va quedando vamos a cortarlo y a sellarlo y en sí lo que vamos a utilizar son cuatro de estas florecitas que van a ir escondiditas y que nos van a ayudar a que nuestras demás florecitas que vamos a hacer queden más saltaditas hacia arriba y se vean más bonitas ahí están mis cuatro rococó más o menos iguales chicas más o menos iguales me quedan como de tres centímetros y medio más o menos o tres 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 de tres por tres más o menos de tres a tres centímetros y medio bueno las vamos a reservar y ahora vamos a cortar cuadritos del otro tono de listón los cuadritos miden cuatro por cuatro centímetros y vamos a hacer estas bonitas florecitas miren que bonitas están se ven bien padres y son fáciles de hacer y se ven bonitas ocupamos poquito material y yo miren lo que hago es cortar cuadritos como les decía de cuatro centímetros por cuatro centímetros que midan lo mismo de largo y lo mismo de ancho y pues bueno ahora lo que vamos a venir a hacer con nuestros pedacitos de listón que vamos a ocupar seis pedacitos para cada florecita aquí tengo ya unos pedacitos aventajados para no hacer tan largo el video y bueno pues vamos a ocupar aquí nuestro encendedor y lo primero que vamos a hacer es sellar por donde hicimos los cortes bien sellado bueno chicas aquí pásenle bien el encendedor para que no se les deshilache nada que quede bien bien sellado doblamos de esta manera y pasamos un poquito de calor en la puntita de mi listón bueno ahí está si ven aquí estoy sellando y bueno voy a doblar voy a tratar de que al momento de doblar de esta forma me quede el piquito casi igual al de abajo un pequeño espacio nada más vamos a dejar para que se vea así y pues aquí vamos en la puntita o en el borde a pasar calor y sellar para que se detenga y ahora vamos a hacer un corte en diagonal con nuestra tijera en la punta de nuestra de nuestro pétalo para nuestra flor cortamos y aquí volvemos a pasar calor yo aquí regularmente chicas cuando hago esta florecita utilizo lo que es el encendedor porque siento que con el mecherito no le calculo mucho el calor que le pongo y a veces pues me paso y se tiende por chorrasquearse un poquito el listón y bueno así nos queda el petalito vamos a hacer otro para que chequen bien y por si tuvieron alguna duda en el primero bien sellados bien sellados las partes de los lados de mi pedacito de listón doblamos sellamos nos queda así como un taquito ahora lo que hacemos es llevar las puntitas más o menos a la mitad girar hacia atrás ahí y vamos a acomodar ahí se me soltó el pétalo de esta manera hacia atrás que nos quede un pequeño nada más espacio entre uno y otro y doblamos aquí de nuevo así miren ahí está pasamos calor yo aquí con mis dedos acomodo la punta está caliente chicas y bueno vamos a cortar de nuevo en la parte de atrás en diagonal aquí me está costando un poco de trabajo ya están perdiendo un poco el filo mis tijeras ahí está y pasamos de nuevo calor al derretirse nuestro listón pues nos da a que podamos nosotros acomodar la florecita ahí está listo otro pétalo miren que bonito queda y pues así vamos a ir haciendo por cada florecita vamos a estar ocupando seis pétalos hay que tratar de que nos queden más o menos iguales también todos los pétalos hacer el doblez más o menos a la misma dirección siempre para que nos quede nuestra flor parejita y no se vea un pétalo más grande y otro más chiquito y bueno vamos a terminar este último pétalito haciendo lo mismo sellamos de la punta acomodamos de esta manera y hacemos el corte de la florecita igual pasamos calor hay que tratar de hacer más o menos el mismo corte en todos los pétalos para que nos queden las flores lo más o los pétalitos lo más parecido posible y se vea la flor parejita miren ahí está el pétalo y bueno ahora lo que vamos a hacer es empezar a pegarlos con un poquito de silicón unas gotitas de silicón no mucho para el momento de pegar no sobresalga lo que es el silicón nada más una embarradita ahí están dos pétalitos miren qué bonitos se ven vamos a ir poniendo entre cada una silicón y pegándolas que quede bien pero bien pegadita que no se nos vayan a soltar vamos a poner suficiente silicón más no mucho solo el suficiente ahí vienen vamos poniéndole aquí llevamos 5 vamos a poner la última la número 6 ahí la vamos pegando y bueno aquí vamos a ponerle silicón a la última al último pétalito y vamos a unirlo con el que ya habíamos empezado y nos queda así como una estrellita bien bonita chicas ¿a poco no se ve bonita? a mí me gusta y bueno ya que lo tenemos así voy a traer el circulito de pellón ahí para ponerlo sale más o menos mide 2 centímetros el circulito vamos a ponerle lo que es silicón caliente y vamos a pegar ¿para qué le pongo yo el circulito? para que mi flor quede como más ¿cómo decir? más firme más firme que no se me mueva que le dé más firmeza a la flor entonces a las 3 florecitas les vamos a poner por la parte de atrás un pedacito de pellón para que quede firme ahora miren chicas ya tengo aquí listas las cosas con las que voy a adornar ahora lo que voy a hacer es a mi encaje elástico voy a pasarle hilo y aguja me gusta hacerlo así para que no vaya solamente pegado con el silicón y quede más firme así es que le doy dos pasaditas ahí a lo que es mi mi encaje con el hilo y la aguja y que quede más firme nos quedaría así miren de esta manera por ahí les dije que les dejaba en la cajita de la información las medidas de elástico según la edad de la niña ¿sale? ahora lo que vamos a hacer es empezar a armar y acomodar lo que es nuestra tiara y vamos a empezar con las florecitas rococó yo las voy a estar pegando de esta manera voy a unir dos dándole un tiempecito para que lo que es el silicón vaya secando y se vea pues o que nos quede ya bien pegadito y se vea firme el trabajo miren ahí vamos a juntarlas junté de a dos ya que junté de dos piezas ahora voy a juntarlas para hacer cuatro ¿sale? de esta manera chequen ustedes en donde se acomoda mejor lo que es su flor para juntar las cuatro piezas aquí voy a poner silicón de una parte y de otra y voy a juntarlas me van a quedar haciendo simulando un triangulito de esta manera nuestras florecitas nos estarían quedando aquí y va a ser como les digo la camita para nuestras florecitas estrellita o estas flores que tengo ya listas voy a buscar la que sienta que me quedó más bonita y bueno voy a ponerla de esta manera encima de mis florecitas rococó dejando los piquitos de las flores de esta manera hacia arriba y hacia atrás y de los lados me tienen que quedar dos piquitos abiertitos de cada lado para que entre lo que es mi siguiente florecita ahí miren si checan queda un piquito hacia arriba el otro hacia abajo y aquí abierto y aquí abierto o sea dos pétalitos abiertos de cada lado voy a estar presionando un poco y dejando que el silicón seque que quede bien pegadito en lo que son mis florecitas y bueno ahora voy a traer y como les dije entre los dos piquitos que dejé voy a poner un pétalito de mi otra flor entre estos dos voy a dejar un pétalito de mi flor pegadito ahí miren para que se vea bonito para que no se vean los pétalos unos por allá y otros por acá no hay que darles acomodo para que se vean bonitos pongo silicón y voy a poner ahí el pétalito de esa manera chequen como en la pura orilla y que quede el pétalito ahí metido entre los dos pedazos de la florecita igual voy a hacer lo mismo por el otro lado así me gusta a mi acomodarlo para que se miren bonitos se miren parejos y que me quede un trabajo pues lo más bonito y lo más elaborado o bien hecho posible ahí está vamos a esperar un poco como les digo siempre que acomodemos algo en nuestra tiara a darle tiempo al silicón que seque para seguir trabajando lo que nos va siguiendo de de lo que es el decorado y miren así quedó bonita igual así pueden utilizarla ahora lo que yo voy a hacer voy a ponerle este pedacito de de encaje de aplicación de hojas de lo que ustedes tengan yo voy a utilizarlo para ponerle abajo voy a ponerle pequeños pedacitos alrededor de de este adorno que hice con mis florecitas para que se vea bonito entonces ahí estoy vengo a medir qué pedacito se le verá bien aquí qué pedacito se le verá bien allá y voy acomodando y pequeños pedacitos voy poniendo solo en las orillas sale solo en las orillas no ocupo poner todo el pedazo y que me quede la tierra muy pesada para la niña no pequeños detalles para poner en la orilla solamente que luzcan bonitos y que la tiara la sienta la niña cómoda que no sienta que está pesada y que sobre todo que le luzca bonita vale y bueno aquí ya pegué un pedacito voy a hacer a mí me gusta casi siempre si le pongo de un lado este un pedacito de aplicación también del otro para que se vea como más uniforme el decorado este y así lo hago yo por eso ven que estoy aquí cortando otro pedacito de flor igual para ponerlo en el otro extremo y pues bueno ya la decoración es a su estilo como ustedes crean que se vea bonito jueguen con los pedacitos de de aplicaciones de encaje póngale su toque personal a su accesorio y bueno aquí estoy haciéndolo un poquito más en cámara rápida para que no me quede tan largo el video y pues estoy tratando de que me quede como les digo si le pongo que sale esa hojita por un lado pues también que me salga por el otro aquí le voy a poner dos pedacitos de encaje y pues trato de que del otro lado también este ponerle lo mismo si le puse dos aquí pues ponerle dos pedacitos del otro lado miren encontrados como diría yo uno de un lado el otro del otro extremo y pues ustedes como les digo ustedes van a ir decorando a su gusto y a su preferencia sale y bueno ahí vamos acomodando vamos acomodando y ahora vamos a ponerle nuestros centros pueden ustedes utilizar cualquier centro el de su preferencia yo como voy a hacer una tiara de ceremonia pues escogí estos centros de pedrería que se ven súper bonitos y vamos a ponerlos están súper bonitos y están pequeñitos para la flor porque la flor no queda muy grande queda pequeña entonces ahí vamos a darle tiempo de secado a cada uno y ponerlo si ustedes gustan pueden pegarlo con el silicón normal pero que sea un silicón extra fuerte o con algún pegamento de secado rápido y que sea fuerte como el E6000 yo en esta ocasión lo pegué con el silicón y bueno aquí estoy checando los detalles de la tiara que cosas se ven bonitas que cosas hay que quitar aquí voy a poner las perlitas ahí ya se me cayó aquí en esta orillita nada más como un toque chicas como un toque especial que le vas a poner tú a tu tiara y bueno aquí voy a poner silicón y voy a poner una perlita como le puse ahí la perla pues voy a ponerle del otro extremo también otra perlita igual para que se mire bonito en sí chicas en las tierras de ceremonia lo que les luce bastante también es el elástico el encaje elástico se ve súper bonito y pues muy elegante miren al ponerlo da otra vista se ve o sea más de ceremonia más bonito y bueno chicas ahora vamos a pegar nuestro adornito nuestro nuestras florecitas en la tiara aquí voy a poner solamente en la mitad un poco de silicón no voy a poner mucho solamente un poco y voy a pegar ya pegué aquí la mitad ahora voy a pegar la otra mitad con un poco de silicón ahí está y voy a acomodarlo ahí quedó ya quedó listo está bien pegadito a mi encaje elástico ahora lo que voy a hacer es poner nuestro pellón aquí lo que estoy haciendo es medirlo quiero medir para ver más o menos qué tamaño tengo que recortarlo qué tamaño va a cubrir todo lo que nosotros acomodamos y bueno aquí le di un redondeadito y vamos a poner muy poco silicón una embarradita de silicón que no me queden las gotas grandes nomás una embarradita de silicón y pegamos ahí estamos pegando lo que es nuestro pellón nos tiene que quedar parejito para que la niña no le lastime nada nada que quede muy bonito y bueno chicas ¿a poco no les gusta? está súper bonita súper bonita chicas van a ver que a sus hijas les va a encantar que a sus clientes les va a encantar es un trabajo hermoso fácil de hacer póngale todo su amor y verán que les va a quedar mucho muy bonito y bueno aquí ya nada más lo que nos falta hacer chicas es pues ponerla en nuestro cartoncito en donde la vayamos nosotros a presentar y nos quede lista para nuestra venta para ponerlo en nuestro exhibidor súper bonita súper elegante y muchas gracias chicas nos vemos en un próximo video